Tierra generosa por su gran fertilidad. Es esa tierra de oportunidades que da al campesino trabajo para sembrar en ella, para cosechar los mejores y más sanos alimentos. Mares generosos, que tienen las mejores especies marinas para el pescador, que día a día trabaja con honradez para sostener a su familia. Nayarit es punta de lanza en la generación de empleos, con más y mejores construcciones en nueva infraestructura vial, deportiva, hospitales, escuelas, hotelería. Es ese Nayarit en donde se ve, se siente y se escucha el sonido del trabajo para todas y para todos. Si hay voluntad, hay esperanza, la cual viene de la mano con obras y acciones que lo significan todo para miles de familias nayaritas, que hoy tienen una fuente de ingresos. En ese Nayarit privilegiado, en donde gracias al clima de paz y estabilidad económica, se establecen nuevas empresas que son atraídas por el sonido del desarrollo. Hoy Nayarit es privilegiado por generar más inversiones, que se traduce en empleo y en movimiento económico, que da equilibrio ante cualquier adversidad financiera en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Nayarit apasionado en mantener ese rumbo fijo del progreso y planeación para fortalecer la economía de la sociedad del presente y del futuro. Gracias por ver el video.